Bueno, KeyBrons, hoy tenemos, ojo, ojo con lo que traigo hoy, ¿vale? Tenemos ticket de pago del Mundo de las Maravillas, la parte 2, y el Día de los Inocentes, ¿vale? Así que, interesantes. Hoy os traigo, no una, no, dos, dos noticias, ¿vale? Y eso, pues, está bien, es interesante. Yo os digo, una de ellas fue anunciada hace un mes aproximadamente, ¿vale? Pero al comenzar abril se ha actualizado. La otra, no, no se anunció. Y aquí os la traigo para que la sepáis, básicamente. ¿Vale? Así que vamos a verlo. Ya os digo, el ticket de pago, la parte 2, básicamente a partir del 1 de abril, los entrenadores que compren o que ya tengan la entrada, esa de la maravilla, ¿vale? De la anterior, podrán acceder a la parte 2 de su experiencia exclusiva de Un Mundo Misterioso. Este mes, ya os digo, básicamente, investigad sobre la diversidad de Pokémon con un Eevee con flores de cerezo. Y todas sus evoluciones, por supuesto. Cada parte de la entrada maravilla se revelará al inicio del mes durante Un Mundo Maravilloso. Tendréis acceso a todas las investigaciones temporales sin importar a qué altura de la temporada compréis la entrada. Ya os digo, los que la compramos al principio, pues ya está, ¿vale? Ya la tendríamos. Los que la compren ahora tendrán lo del principio, lo del mes pasado y lo de este. Y si la compras al final del mes que viene, porque dices, mira, es que el mes que viene cobro la paga extra y quiero comprar. Pues si la compras, tendrás lo del primero, lo del segundo y lo del tercero, todo, ¿vale? Así que ya lo sabes. Ya os digo, podréis completar las tareas de investigación temporal hasta que comience la próxima temporada. Así que podréis uniros a la diversión de Un Mundo Maravilloso sin perderos nada de la experiencia con la entrada maravilla. Tened en cuenta que se podrán reclamar las recompensas por completar las tareas de investigación temporal de la entrada maravilla en cualquier momento hasta el 14 de junio de 2024 a las 8, ¿vale? Así que ya tú sabes, ¿vale? Reclámalas, ya sería la siguiente temporada, tienes tiempo, en tu horario local. La entrada maravilla estará a la venta hasta el 1 de junio a las 10 de la mañana, 9.59 en horario local, por lo que tienes suficiente tiempo, ¿vale? Para embarcaros en esta interesante aventura. Ya os digo, ya visteis lo que traía la primera, si no podéis ir a verlo, ¿vale? En los vídeos del principio del mes pasado. Y ya os digo que desde el viernes 1 de marzo, ¿vale? A las 10 de la mañana hasta el 14 de junio a las 8 de la noche en tu horario local, por 10 euros, dólares, perdón, o el precio equivalente en tu moneda local, podrás acceder a tres investigaciones temporales durante toda la temporada de El Mundo Maravilloso, ¿vale? Podrás completar, básicamente, las tareas de investigación temporal para recibir los objetos que te dice a continuación. Encuentros con los siguientes Pokémon. Además, un huevo suerte, un pococho, un incienso y dos MT de ataque cargado. Además, también, de un pase de combate de estos Premium, de Raid, ¿vale? Tres vallas piñas plateadas y un trozo de estrella. Y más cosas, dicen, y más cosas. ¿Vale? Así que ya lo sabes. O sea, tienes unas cuantas cosas que vas a poder conseguir con eso, ¿vale? Con eso del cerezo. Ya tú sabes, ¿vale? Así que ahí está. Además, dice, estate atento porque pronto comunicaremos noticias sobre la entrada Maravilla Parte 3. Está incluida en la compra, ¿vale? O sea, esto que os he dicho, básicamente, es la de la investigación esta. Desde que se viene la parte 2. ¿Vale? Así que la 3, pues ya tú sabes, nos dirán más cositas, ¿vale? Además, os tengo que comunicar de un evento que es el Día de los Inocentes. Que por si no lo sabes, en Norteamérica se celebra el April Foods, ¿vale? Que es el día 1 de abril. Y Niantic suele darnos una especie de mini evento temático, básicamente. Siempre te sueles dar algo. Sí, en los españoles me estaréis diciendo, quebrón, el 28 de diciembre es el Día de los Inocentes, no es el 1 de abril. Sí, bueno, ya lo sé. Yo siempre lo he dicho, que para mí el 28 de diciembre siempre será el Día de los Inocentes. Hay gente, ¿vale? Como los norteamericanos, que lo hacen el 1 de abril, el April Foods este, ¿vale? Así que es lo que hay, ¿vale? En los años anteriores nos han dado los assets de Pokémon en 8 bits, por ejemplo. Era esto, tú, guapo ese evento, ¿vale? También hubo una invasión de Markrow, ¿vale? Y este año, ojo, porque tienen preparado una broma distinta. Así que vamos a ver qué es lo que traen, ya tú sabes. Para empezar, todos los tiros buenos, geniales que lancemos, contarán como tiros excelentes. O sea, cualquier lanzamiento que sea bueno o genial, será excelente. Eso está todo guapo, ¿no? Mola. También tendremos investigaciones de campo, donde podremos encontrar las 8 formas de espinda con posibilidad de shiny. Y me diréis, ¿cuáles son estas investigaciones? Yo os voy a decir todas las que va a tener el evento, ¿vale? Básicamente tendremos, haz 3 excelentes. Recordad que los excelentes son los bien y los geniales también, en este, decías, ¿vale? Así que ya tú sabes. Nos van a dar o 10 Poké Balls, o 5 Super Balls, o 2 Ultra Balls. No está mal. Si te dice haz 3 excelentes seguidos, ¿vale? Seguidos te va a dar 1.000 de polvo estelar. Esta es tremenda, esta es muy buena, ¿eh? Haz 3 geniales seguidos. Cuenta los excelentes como geniales, ¿vale? Así que no te rayes. 500 de polvo y haz 3 buenos lanzamientos seguidos, te van a dar 300 de polvo, que cuentan los geniales y cuentan los excelentes. Bueno, todo será excelente, así que va a ser bastante fácil conseguirlo, ya lo sabes. Y me dirás, Kibron, pero me has dicho la de las espindas, ¿no? Las 8 formas de espinda. Dime cuál, dime cuál. Pues básicamente, haz 5 lanzamientos seguidos de bola curva, ¿vale? Te va a dar cualquiera de los espinda, de las 5 formas de espinda. Así que, interesante para los que no lo tengan shiny, intentar conseguir alguno, ¿vale? Interesante. Y para los que le falta alguna forma también, ¿vale? Porque ahí ya tú sabes. Además, por último, también tendremos la siguiente investigación temporal, que va a constar de dos páginas, ¿vale? Una te dirá, haz 15 buenos lanzamientos, te va a dar 10 Pokéballs. Te darán, en la de haz 10 grandes lanzamientos, que te van a dar 10 Superballs. Y la de haz 5 lanzamientos excelentes, te van a dar 10 Ultraballs. Y al recoger estas, pop, 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 estas 3 te van a dar de global, de recompensa global. En la primera página, 1000 de polvo estelar. En la segunda página vas a tener que hacer 25 buenos lanzamientos, te van a dar 15 Pokéballs, 25 GRIT lanzamientos, ¿vale? Geniales, que van a ser 15 Superballs, las que te van a dar. Y haz 25 excelentes, seguidos, seguidos, se te está diciendo todo esto. Y te van a dar 15 Ultraballs. Realmente es muy fácil, porque el bien, o sea, el lanzamiento bueno, ya será, ¿vale? Ya estamos hablando de que será el excelente. Así que 25 excelentes seguidos no pasa nada, va a ser fácil hacerlo, no os rayéis, ¿vale? Una vez recojamos estas 3, pues de recompensa general de esta página 2 de investigación temporal, vamos a tener 5000 de polvo estelar y 3 Golden Rath Berry, ¿vale? 3 Golden Rath Berry, ya lo sabes tú. Así que, bien, esto es todo, Kybrons. Esto es las dos noticias que os traigo, que están ahí bien, ¿vale? Así que, April Fools, ya tú sabes, hoy vamos a darle caña, ¿vale? A la investigación. Espero que te haya gustado, que revientes el botón de like, comenta lo que te dé la gana, suscripción y campanita, y mucha suerte en lo que viene siendo tus capturas. ¡Vamos!